Sánchez, coordinadora general de ocho centros de votación en la parroquia José Catanova de aquí de Aragua. Yo coordiné Creación Campo Alegre, Marilia España, Victorino Gómez, Nuestra Señora de Lourdes, Andrés Eloy, Elínse Bermúdez y Simón Bolívar. Estoy haciendo un llamado a la Alianza Democrática porque ellos a nosotros nos ofrecieron por coordinadores 50 dólares y por cada testigo 40 dólares. No es justo que después de dos semanas hayan llegado a mi hogar a traer 540 dólares para que a cada ciudadano que trabajó en el electorado le dieran 20 dólares. Yo le hago un llamado al gobernador Eduardo Martínez, candidato, para que él tome carta en el asunto. Yo sé que ha hecho el esfuerzo de mandar los 540 dólares, pero eso no fue lo que usted nos ofreció en mesa de trabajo. Yo tenía con la Alianza trabajando ocho meses. En ocho meses nos ofrecieron ese dinero y por eso es que he salido a reclamar el derecho de todas las personas que trabajaron a mi cargo. A mi cargo trabajaron 62 personas. Nosotros no tenemos la culpa, candidato, que usted no haya ganado. Pero usted tiene que hacer un compromiso porque nosotros sacamos muchachos nuevos votantes a trabajar ese 21 de noviembre en las mesas electorales. Muchachos que duraron desde las 4 de la mañana hasta las 3 de la mañana en esos centros de votaciones. Señora Silvia, además de la oferta monetaria, ¿se les cubrió la logística para ese día? Debo agradecer públicamente que la logística fue muy buena porque de verdad ahí sí bajaron los recursos. Yo como dirigente de años, de años trabajando, nunca me había sucedido esta cuestión con ninguna de las personas de aquí de mi comunidad. Me siento afectada, candidato, porque a usted no le van a tocar la puerta de la casa. La puerta de la casa me la tocan a mí, a Silvia Sánchez, de aquí de La Huacatana. Señora Silvia, ¿y usted tiene información si esta situación se está repitiendo en otros municipios del estado? Tengo entendido que en otros municipios de todos los estados se ha presentado esa problemática y aún peor de la que tengo yo. Porque a muchos les dieron 20 dólares y tuvieron que compartir 10 con uno y 10 con otro. Y ya la gente, con ese incentivo que ustedes le iban a dar, ya ellos tenían planificado que iban a hacer con esa pequeña ayuda que usted personalmente ofreció en muchas reuniones que tuvimos sostenidas con usted. Además de la tartanza, porque ya pasaron casi dos semanas. Yo también le hago un llamado a nuestro partido de Cambiemos. Sabemos que fuimos una alianza, pero cuando a mí me vinieron a buscar, a mí me vinieron a buscar primero por la alianza, pero yo iba representando el partido de Cambiemos.